Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo una miniserie, una miniserie para que veas cómo puedes crear tu propio bot en Telegram para descargar y subir vídeos de YouTube y luego subirlos a tu cuenta de Telegram o lo que sea, es decir, primero cuando le pases una URL que se corresponda con un vídeo de YouTube lo que va a hacer simplemente es descargar ese vídeo de YouTube, lo descargará donde tú quieras y cuando se haya descargado en un siguiente paso lo que va a hacer es subirlo o bien a un canal de Telegram al que tú le digas o bien a tu propia cuenta, esto ya veremos conforme se vaya desarrollando y digo que va a ser una miniserie porque en este primer apartado lo único que vamos a hacer es crear la API de Telegram bueno, la API, lo necesario para conectarnos a Telegram, por un lado para establecer el webhook y para quitarlo y luego por otro lado lo que vamos a hacer es pues levantar el servicio para que veas cómo funciona, etcétera, etcétera en el segundo de los capítulos de esta miniserie lo que te voy a mostrar es cómo puedes hacer para que cada vez que le pases una URL a tu bot de Telegram, él te descargue el vídeo de YouTube directamente, sin que tú tengas que hacer nada y luego en el tercero de los capítulos lo que te mostraré es cómo te la puedes subir, cómo te puedes subir esa película que te ha descargado ese vídeo que te ha descargado de YouTube, te lo puedes subir a tu canal o puedes hacer lo que tú quieras estos son los tres pasos, una miniserie tipo serie de estas de telenovela de los sábados por la tarde por lo mismo te la puedes poner para verme uno a uno siguiendo cada uno de los capítulos así que nada, vamos al lío vamos directamente a hacerlo entonces lo primero es, lo voy a hacer en, ¿cómo se llama? en NeoBeam porque me gusta, queda muy aparente, además el colorido es brutal y entonces para eso lo primero es crear el entorno virtual que le vamos a llamar YouTube Bot esto no es la primera vez que lo creo, lo he hecho ya varias veces para probar, porque me han llamado en fin, luego después de entrar en YouTube Bot lo que vamos a hacer es crear un directorio que se llame Source y vamos a crear un requirements.txt donde vamos a tener requests que va a ser el módulo de Python que vamos a utilizar para hacer las llamadas vamos a utilizar también Flask que es un framework que nos va a permitir crear un servicio web al que se va a poder conectar Telegram y por otro lado vamos a necesitar también Python dot m que es un módulo de Python que nos permite cargar variables de entorno en este caso pues hay determinadas variables de entorno como puede ser el token de Telegram que no interesa que esté ahí visible sino que debería de estar en un segundo plano para que no se viera vale, esto es lo que tenemos ahora el siguiente paso es actualizar nuestro pip, entonces para esto Python menos m pip, perdón install menos menos upgrade bueno primero tengo que poner en marcha el entorno virtual para esto es source bin activate perfecto perfecto Python menos m pip install menos menos upgrade pip y por último nos queda que es Python menos m pip install menos r para instalar los módulos las dependencias que nos hacen falta la ventaja de hacerlo así la ventaja de hacerlo en un entorno virtual es que todo esto no molesta al resto de nuestro equipo bueno pues ya lo tenemos todo ahora vamos a editar telegram api y lo primero que vamos a hacer va a ser crear una url api punto telegram punto org barra bot aquí vamos a crear nuestra clase la clase telegram que es la que se va a encargar de realizar todas las operaciones y esta clase lo único que tiene es self coma token que es el token que tenemos que definirle y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a definir url que va a ser igual a f url token con esto ya tenemos compuesta nuestra función y que luego nos ahorrará un poquito de trabajo lo siguiente que necesitamos para nuestra función para nuestra api es tener información del webhook por un lado poder establecer el webhook y por otro lado poder borrar el webhook entonces la primera para poder tener información del webhook es tan sencillo como lo siguiente dep dep get webhook info no le voy a poner dep webhook que ya está bien self y ahora con esto es la url que la vamos a definir de la siguiente manera f comillas self.url y aquí simplemente es return response punto post url perdón respond no request punto y el fundamental importarse import request vale ya tenemos get webhook que con esto tenemos información del webhook la siguiente hemos dicho que va a ser set webhook que lo que vamos a hacer es definir el webhook que es webhook url aquí hemos dicho que es rs set webhook y nos hace falta data que es igual a url webhook url vale y entonces aquí hay que hacer data igual a data vale y la única que nos falta es def delete web webhook que es self url va a ser igual a f self url delete webhook y ahora return request punto post url y con esto tenemos las tres funciones que nos hacían falta para tener información del webhook para borrar el webhook y para poner en marcha el webhook vale con esto ya tenemos la parte de la api y ahora nos queda la función principal main.py y aquí nos tenemos que traer la primera de las operaciones que nos tenemos que traer o la primera de las herramientas que nos tenemos que traer es import load perdón from dot elf import load dot elf que es para cargar las variables de entorno y evidentemente lo primero es cargarnos las variables de entorno esto ya veremos más adelante otra es from flask import flask que es el framework que vamos a utilizar para levantar la página web entonces esto es app igual a flask entre paréntesis name la forma de definirnos el framework y ahora pues vamos a definirnos un único método que va a ser root y vamos a definir un endpoint que es status para saber si nuestro y el methods get si nuestro endpoint si nuestro servicio está levantado que es lo que nos va a devolver pues lo que nos va a devolver simplemente va a ser un ok coma 200 mejor si pongo cero y aquí mejor si pongo root perdón aquí me falta un cero entonces con esta definición cuando vayamos a el endpoint status lo que nos va a devolver va a ser un 200 con esta operación tan sencilla tendríamos algo en marcha ahora vamos a definir un main que va a ser def if main perdón eso es def if main if name perdón es igual main lo que vamos a hacer va a ser app poner en marcha nuestra app con debug igual a true para tener toda la información y host igual a cero 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 y el puerto va a ser el 8008 esto del 8008 ahora te contaré por qué pero para que tengas una idea de cómo va y con esto tendríamos la estructura la carcasa lo mínimo imprescindible para levantar nuestro servicio y vamos a levantarlo así que es tan sencillo como ejecutar source main ya lo tenemos levantado fíjate que fácil es levantar una página web utilizando python bueno una página un servicio vamos a ir al 8 a esto es aquí ya lo tenía preparado si vamos al localhost 8008 nos devuelve que no hay nada y si vamos definitivamente al status nos va a devolver un ok podemos esto hacerlo un poquito más aseado y es que en lugar de hacerlo así vamos a hacer vamos a traernos un poquito más de cosas bueno aquí vamos a arreglar esto que si no vale ahora ya no no nos además de traernos esto nos vamos a traer eh hasonify y make response y en vez de hacer esto vamos a devolver return make response y ahora hasonify por ejemplo status status dos puntos ok mensaje dos puntos en up and running y ahora 200 vale creo que así ya lo tenemos todo vale 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 de esta manera lo que el mensaje en lugar de devolverlo como lo hemos visto anteriormente nos lo va a devolver así vamos a hacer la prueba arrancamos otra vez nuestro servicio y nos vamos al 8 y vamos a volver a llamar ves a ver yo tengo levantado un plugin en firefox que me demuestra o sea me devuelve esto de esta manera pero si lo vemos tal y como viene nos viene exactamente el mensaje así status ok y el mensaje up and running también podríamos devolver uno status KO y o sea dependiendo del resultado ¿no? esto ya es un poco ir mejorando cada una de las cosas vale esto sería la primera de las partes o la parte correspondiente a la flask ahora lo siguiente sería obtener información del webhook vale vamos a irnos de nuevo bim source main y vamos a hacer otro endpoint que en lugar de ser este sea app.route info por ejemplo methods igual a get cuando le llamemos otra vez me he dejado aquí la e con get él lo que va a hacer va a ser lo siguiente lo primero voy a poner esto en mitad get info info y lo que va a hacer es return y bueno primero va a hacer una llamada a telegram primero va a hacer una llamada a telegram para eso nos hace falta lo siguiente telegram bueno le voy a llamar token directamente y va a ser os.get env comillas telegram api token y ahora vamos a crear telegram igual a telegram que lo hemos definido en nuestro módulo entonces nos hace falta from tg api import telegram token ya tenemos token también nos hace falta os 18k import os y tenemos telegram vale y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es directamente que es response igual a telegram punto get web hook y tan sencillo como devolver return response punto el response punto text coma 200 nos dice que tenemos que tener aquí dos líneas y que aquí tenemos demasiadas líneas lo ves con info la misma operación que hemos hecho antes con status ahora con info y donde le estamos pasando el el toque de telegram fíjate con el os punto get env lo que conseguimos es traernos como variable de entorno telegram api token entonces aquí lo que nos hace falta es crear un bin punto nv donde tengamos telegram api token igual a y ponerle el valor correspondiente de manera fíjate que lo que voy a hacer es lo siguiente bim telegram api token bim.env le voy a poner xxx para que veas y ahora en source.main cuando llamamos aquí vamos a imprimir token para que veas que ha cargado xxx ¿dónde lo carga? pues lo carga precisamente aquí en load.env lo carga y aquí se lo pasa pues nada vamos a volver a hacer a arrancar esto ya lo tenemos levantado y ahora tenemos status de nuevo up and running y ahora le vamos a pasar info ¿qué es lo que nos devuelve? false error code 400 y description not found y ahora fíjate en lo que tenemos aquí ha cargado xxx en lugar de cargar xxx lo que nos tiene que cargar realmente es el api token de manera que con el api token se puede hacer la llamada fácilmente vamos a ver voy a ver si puedo a ver con dos 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 voy a volverlo a hacer a ver dame un segundo que yo lo tengo aquí para que lo veas a ver vale vale youtube bot vale ahora he cargado yo el mío no te lo estoy enseñando para que no no la liemos vale ahora tengo que parar bim es main lo que voy a hacer ahora es quitar para que no imprima el token pero ya tengo cargado el token bueno vale y ahora vuelvo a arrancar ahora perdón python 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 main ya ha arrancado y ahora si hago la misma operación ya me devuelve toda la información correspondiente al api token vale de la misma manera podríamos hacer tanto el delete como el set web perdona establecerlo como borrarlo pero esto lo voy a dejar para más adelante tampoco se trata de hacerlo hoy todo así que nada espero que te haya gustado este nuevo vídeo espero que le saques partido que le saques toda la información posible a todo esto y ya verás como esto se va a hacer muy pero que muy interesante venga nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver